¡Buenos días, hermanos! Estamos celebrando a San Antonio. En este día queremos realmente pedirle a él, este santo protector de nuestra ciudad, él que fue un eminente orador, predicador, tenía esa sabiduría, ese amor a nuestro Señor Jesucristo, que convencía a todo el mundo. Bueno, él es el protector de nuestra ciudad y por él le pedimos al Señor para que nos proteja, que nos cuide, que tengamos un día lleno de alegría. Celebrar la fiesta patronal es renovar nuestro deseo de ser cristianos, de seguirlo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que San Antonio seguía predicando siempre. Nosotros, a través de la novena, hemos querido hacer esto, justamente. Una novena produce el acercamiento a la gracia de Dios, al querer tener mayor fe en nuestro Señor Jesucristo y mayor amor. Y hemos pedido para que nos libre de la pandemia, hemos pedido con mucha fervor, pidiéndole esto a San Antonio. Les doy la bendición para que San Antonio los proteja y los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Antonio ruega por nosotros. San Antonio ruega por nosotros.